El Cirque de Francia llegará a Colombia con la obra 18 y medio, una nueva creación basada en la cinta 8 y medio de Federico Fellini, informó el Teatro Mayor de Bogotá, Julio Mario Santo Domingo. 25 artistas en el escenario crean una espectacular producción. En 18 y medio, cada función será distinta a la anterior. Se trata de una película de circo vivo acompañada por una banda de cinco músicos. La obra fue escrita y soñada por Jeff Haudet, director de Cirque de Franche, y por Damien Fleur, el compositor de la música. Estará en cartelera a partir del 11 de mayo y hasta el 21, como parte de la temporada Teatro Mayor Francia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.